Presidente Emanuel Zelaya. con el fin de retomar que los valores de la democracia son insustituibles y que no estamos dispuestos a ceder frente a esos valores en ningún caso. Hoy dos comisiones saldrán para Honduras, una directamente para Tegucigalpa, que va encabezada por su servidor, presidente de Honduras, y que voy acompañado directamente por personalidades, pero en forma especial quiero mencionar en este caso al presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, el padre Miguel de Escoto Brown, aquí con nosotros. Otra delegación importante presidida por el secretario Insulza, acompañado por la presidenta Cristina Kirchner, el presidente Rafael Correa, el presidente Lugo Fernández, Paraguay, Argentina y Ecuador, estarán acompañando al secretario Insulza para iniciar ya los procesos también de aproximación con el fin de cumplir el mandato del artículo 21 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Ellos viajarán este mismo día paralelamente con nosotros hacia El Salvador. Y en esta forma estas dos comisiones emprenden lo que es realmente nuestro trabajo. Como presidente, ir a acompañar a mi pueblo y pedir lógicamente la calma, la no violencia y procurar que todo se desarrolle en un ambiente de fraternidad. El aspecto fundamental de este proceso es que la comunidad internacional está totalmente clara, igual que la comunidad nacional, que no se va a retroceder en los avances de la democracia. Yo quisiera decirles lo siguiente, aquí está el secretario Insulza, aquí está el padre Miguel Descote, presidente de Naciones Unidas, están los tres presidentes de América que son símbolos para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, el cual debe de ser el baluarte de los sistemas políticos de nuestras naciones y que es un valor para nuestro pueblo, un valor insustituible. En este sentido, yo quisiera pedirle a la prensa que nos permita avanzar en este proceso porque son cuatro horas de vuelo. Cuatro horas de vuelo, en el vuelo se está haciendo aproximaciones, aproximaciones necesarias en la parte diplomática en relación a este gobierno ilegítimo que se ha instalado en nuestro país. Al pueblo hondureño, que se mantenga vigente defendiendo sus derechos pacíficamente, que nadie use una sola arma, el arma que tenemos es la más fuerte del mundo, es el arma de los derechos del pueblo por gobernarse a sí mismo y no permitir nunca ni la usurpación ni la fuerza para que nuestros países y nuestros pueblos siempre velen por la paz y por la fraternidad de nuestras naciones. Yo voy a terminar con esto, no quiero contestar más preguntas, si me lo permiten, porque necesito viajar a Tegucigalpa, pero sí estoy viajando en este momento a Tegucigalpa. Buenos días y muchas gracias. Gracias. Bueno, como ven, entonces las declaraciones del presidente y fue muy puntual en la que pidió no dar ningún tipo de preguntas y aquí vemos que se está despidiendo el presidente Zelaya, se está despidiendo de los presidentes que van en el segundo avión que se dirige entonces a El Salvador. Recordemos entonces cómo lo acaba de señalar. El presidente Zelaya viaja en un avión, va con el padre Miguel Descoto, secretario general de la Organización de Estados Americanos y se van entonces a El Salvador la presidenta Fernández de Kirchner, el presidente Rafael Correa y el presidente Fernando Lugo. Por ahora es todo lo que tenemos por acá. Carlos, si tienes alguna pregunta. Bien, gracias. Abraham Estillarte directamente desde Washington. Rápidamente recapitulando. Bien, pues muy puntual. Entonces las palabras del presidente constitucional, Manuel Zelaya, quien va rumbo entonces a Tegucigalpa en Honduras. Pero nosotros...